Música Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia Yo soy feliz, bailando con mi morena Música Y las rutinas que más nunca acaban Pero no se trata, no se trata, no se trata Que cada pista no puede pasar la cumbia Y todo mundo baila o creen y hacen Música Pues de lluvos nos vamos a marchar Que mi cargancha levanta mi preciosa Y de aquí todos vamos a la gente A la canzuela y a bailar cumbia cabrosa Música Porque bailando y bailando con la cumbia Me fortalezco y olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia Yo soy feliz, bailando con mi morena Música I'm here alone, waiting at home I cannot feel the air no more Sick of love My heart is sick of love I don't know It's getting worse I turn off Música